...y mañana es el turno de Royal Watergate y de Hoop. El tráculo ha generado tanta expectativa a nivel mundial que los organizadores aumentaron una nueva actuación de los legendarios músicos para el 14, 15 y 16 de este mes. La parrilla programática será la misma que la de este fin de semana. Además, en el festival se instaló una exposición de fotos de rock clásico y se acondicionaron carpas con aires de clases desde yoga y pilates y una variedad de comida, vinos y cervezas artesanales. Le dicen el Festival del Siglo y Mick Jagger lo bautizó como el Parque de Dinosaurios. Solo pesos pesados en el Desert Trip en la ciudad californiana de Indio. La primera noche Bob Dylan se encargó de dar inicio al concierto, una puesta en escena sencilla que recorrió éxitos de su larga carrera para luego dar paso a quienes convirtieron el Coachella en una fiesta. The Rolling Stones se encendió al público con el ya clásico Star Me Up y más tarde sorprendió con un cover de Come Together de los Beatles. Come Together Un fin de semana perfecto para los amantes del rock, que en su segunda noche, Neil Young abrió con él solo en la penumbra del escenario. How long can you... De a poco el canadiense incrementó el volumen y aprovechó de criticar a Donald Trump y las empresas de fertilizantes que contaminan los campos de Norteamérica ante 75.000 personas. Y el sueño de muchos se cumplió cuando junto a Paul McCartney tocaron A Day in the Life. Paul McCartney eligió a A Day in the Life para comenzar su show donde fue infaltable tocar tanto sus temas en The Beatles como los de su época solista. En total 37 canciones, todas acompañadas con el inmenso coro del público. Un festival que promete seguir sacudiendo cabezas esta noche con la crítica social de Roger Waters y la rebeldía de The Who para poner fin al encuentro del sueño de todo quien se diga rockero.